No enteramos hoy en la vuelta de las vacaciones que un señor está desviando el cauce hídrico del arroyo, que queda a paso de la institución nomás. Entonces hicimos una denuncia, vinieron gente de la municipalidad, del medio ambiente, creo que el director lo que estuvo por acá. Y es una pena porque los chicos pasan por este camino, por este puente que ellos sacaron uno, solamente se quedó uno y se tiene que responder otra vez porque de repente se pueden caer los chicos. Entonces es una preocupación y como institución nosotros hicimos la denuncia correspondiente. Tiene que responder el señor, tiene que estar responsable del daño ocasionado a esta comunidad. Y es una zona baja. Preocupante es porque cada vez que llueve, esta institución sufre algunos inconvenientes, se inunda todo el espacio y más todavía ahora porque el cauce del arroyo desviaron más hacia la escuela, en vez de llevar al otro lado, porque me supongo que no pueden tocarlo. Es un arroyo que es patrimonio de la comunidad, ¿verdad? Y sin autorización, no sé qué tiene ahí, baldocería creo que tiene el señor. Entonces la gente de la municipalidad, nosotros vamos a estar insistiendo en esto, que se reponga otra vez, que se limpie todo y que se quede así como está. Pero el cauce no creo que van a reponer otra vez así como está.